Con mis hijos no te metas, realizó un plantón en los exteriores del mercado arenales con gigantografías en contra de la ideología de género. Los manifestantes indicaron que si el gobierno no escucha su pedido, realizarán una nueva marcha nacional. Estamos en este segundo día de plantón, hemos salido a las calles. A nivel nacional, el colectivo no te metas con mis hijos. Estamos saliendo con el fin de poder decirle al gobierno que retroceda en esto de la ideología de género. Porque sabemos que la ideología de género es un pensamiento, es una idea. Y lo que quieren ellos prácticamente es distorsionar prácticamente la opción sexual de nuestros niños. Se pensaba que esta marcha ya iba disminuyendo, sin embargo lo que vemos es que ustedes se mantienen en su posición. Es que el gobierno no retrocede, el gobierno sigue persistiendo en eso. Y otra vez tendremos que salir a las marchas. El pueblo se tiene que levantar porque nosotros no queremos que se enseñe eso en los colegios, porque vulnera la niñez. ¿Ustedes ya han hecho llegar sus reclamos oficialmente a las autoridades? Oficialmente se ha hecho llegar a través de todos los... Hemos recolectado firmas, se acuerda que la vez pasada hemos salido con firmas, recolectando firmas aquí en ICA, en todos los departamentos. Pero no nos hacen caso a los padres de familia. ¿Qué les han dicho? Nos han dicho que... Primero nos han engañado diciendo que sí, que sí van a retroceder, pero ahora no. Vemos que ya están repartiendo los libros. Y eso ya es algo que ellos prácticamente están yéndose en contra de la verdad. Pedimos al pueblo iqueño, pedimos al pueblo iqueño. Son las apafas, son los padres de familia que tienen que vigilar esto. Porque es de tres años hasta secundaria se les está enseñando a los niños prácticamente esto de la ideología de género. ¿De qué manera se siente usted incómodo con la enseñanza que le vienen dando a sus hijos? Nosotros estamos incómodos porque el gobierno quiere imponer una ley que verdaderamente va a destruir a nuestros niños. A todos los niños del pueblo iqueño y del Perú. Y como lo va haciendo también con otros países, por ejemplo como Estados Unidos, Inglaterra y todo, esa ley, cómo está destruyendo. Por eso estamos nosotros protestando con todos los padres de familia. Yo soy un padre de familia que tengo mis hijos y eso están imponiendo y van a enseñar ya en los colegios. Ya está, ya está la currícula vigente. Y por eso queremos que el gobierno de este momento que está gobernando el Perú, queremos que saque esa ley. Si es que no tienen una respuesta positiva las autoridades, ¿ustedes se van a mantener en su posición? ¿Van a realizar marchas, movilizaciones nuevamente? Así es, vamos a hacer una marcha pacífica y invitar a todo el pueblo iqueño para que también manifieste. Porque mucha gente desconoce esto, esta ley que el gobierno está poniendo para todo el Perú. ¿Tiene una fecha la marcha que van a realizar? Todavía estamos en coordinaciones en esto para poder realizar una marcha a nivel nacional.